¡Hola! Yo soy Cevita Strip, me dedico a generar contenido en redes sociales. El día de hoy Cancún Sailing nos invitó a limpiar la playa delfines aquí en la zona hotelera de Cancún. Fue una actividad que me encantó, al final esto es algo que yo también hago como parte de mi estilo de vida. Es impresionante ver la cantidad de basura que se puede recolectar en poquito tiempo y la cantidad de personas que vinieron, la verdad, es que hacen la diferencia. Los invito a que cada vez que Cancún Sailing haga este tipo de actividades, vengan y cooperen porque es importante ya que esto es un respiro para todas nuestras playas y todas nuestras zonas que están afectadas por el turismo o por la gente que no cuida su basura. La experiencia estuvo muy buena, la playa estuvo muy bonita y se recogió bastante basura. Gracias a todos los que vinieron, a las empresas que participaron y nos vemos en la próxima limpieza. ¡Gracias por ver el video!